Desde el gobierno llamaron a llevar adelante un diálogo maduro, respetuoso y tolerante respecto del proyecto que pretende despenalizar el aborto en tres causales específicas. Esto luego de los reparos presentados por el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, quien manifestó su rechazo a esta idea y aseguró que ninguna ley que apruebe o no el Parlamento hará que en la red salud use se pueda interrumpir un embarazo. Queremos conversar respecto a ese tema. La comunicación a esta hora es con el vocero del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Red Salud UC, Mauricio Bessio. Doctor Bessio, gracias por recibir el llamado al CNN. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Estamos muy bien. Qué bueno. Doctor Bessio, me imagino usted ha estado al tanto de las declaraciones del rector Sánchez, quien ha explicado cuál es la posición de la Red Salud UC. Y en particular, él ha dicho que cualquier médico que no esté en la línea de lo expuesto, en los valores y principios de una red de salud como de la Universidad Católica, no debiera estar ahí. Ustedes como gremio, como médicos y particularmente como obstetras, ¿comparten ese alineamiento? A ver, nosotros compartimos que cualquier institución tiene un ideario, y un ideario nuestro de la Universidad Católica, y específicamente de la Red de Salud y la Facultad de Medicina, es respetar la vida de los pacientes. Nosotros consideramos que la profesión médica, como ha sido tradicional siempre, el respeto a la vida de los pacientes que están en nuestro cuidado, es una cosa que no podemos renunciar. Así que en ese sentido, por supuesto que todos los que estamos en la Red de Salud de la Universidad Católica, estamos en esa línea, pero no es una línea solamente de la Universidad Católica, es una línea de la profesión médica. Desde el juramento hipocrático, se prohíbe, digamos, atentar contra la vida de una persona inocente. Así que en ese sentido, nosotros nos sentimos herederos de una tradición médica de siglos. Doctor Becio, respecto de la situación, y esto ha cobrado más fuerza desde que el gobierno manda el proyecto de ley al Congreso. Ustedes en los últimos días o en las últimas semanas, ¿han hecho algún catastro en la Red de Salud UCED de algún médico que hubiese expuesto por una opinión diferente a la que tiene la universidad? ¿La posibilidad o la disposición, por ejemplo, de ayudar a una madre a suspender un embarazo en caso de viabilidad fetal, por ejemplo? Ahora, la Universidad Católica convive en muchas posturas. Hay médicos que no son católicos y médicos que son agnósticos. Pero yo nunca he escuchado a alguien que diga, digamos, que va a atentar contra la vida de un paciente. Eso yo no lo he escuchado nunca. Ahora, si eso es así, el juramento hipocrático rige para los médicos de todo el mundo. Si ese es el argumento, ¿cómo se explica que en otras partes del mundo el aborto sí esté legalizado? Y más aún cuando la madre sostiene que necesita suspenderlo por la inviabilidad fetal. Cuando se ha comprobado, por ejemplo, que ese feto está sin cerebro. O cualquier otra de las patologías que está descrita como una malformación congénita letal fuera del vientre materno. Claro, lo que pasa es que, como ha sucedido en la historia de la humanidad, cuando alguien quiere atentar contra la vida de una persona o de un grupo de personas, lo primero que hace es quitarle su dignidad de persona o de ser humano. Eso ha sucedido con personas de otras razas o de otras creencias. Y lo primero que se hace es eso. Y eso es lo que está pasando ahora. Cuando uno considera que el ser humano que está en gestación no es realmente una persona, no es realmente un ser humano, evidentemente otros valores que son en sí mismos razonables y valiosos pasan a tener una mayor jerarquía. Pero si uno considera el principio de no matar a un ser humano inocente y uno considera como ser humano a aquel ser vulnerable que está en el seno de una madre, evidentemente eso tiene una jerarquía superior a cualquier otro derecho, por muy valioso que pueda ser. Entonces hay situaciones que son complejas, pero la solución a mi modo de ver a esta altura del siglo no es buscar soluciones eliminando a sujetos humanos, sino que buscar soluciones que sean mucho más razonables y acordes con el progreso de la humanidad y de las naciones. Ahora, ¿qué pasaría por ejemplo, para entenderlo bien y que nuestros televidentes también lo puedan dimensionar, cuando está en riesgo la vida de la madre y por una acción terapéutica el médico requiere sacar a ese feto o embrión del vientre materno para salvar la vida de la madre? Eso hoy día se hace en la red salud, se practica en la Universidad Católica porque es una situación en extremo necesaria. Pero en el caso de la inviabilidad fetal, ¿qué ocurriría si una mujer llega a un centro de la Universidad Católica con una depresión extrema, con la posibilidad incluso, como se manifestaba en algunos casos, de la intención de suicidio y requiere una suspensión del embarazo, producto de una acción psicológica que ya no se puede sostener? ¿No rige ahí también la dignidad de la madre, insisto, cuando está absolutamente comprobado que el feto no vivirá fuera del vientre materno? A ver, en la primera situación, evidentemente nosotros interrumpimos el embarazo cuando nosotros consideramos que si continúa el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. Pero lo hacemos para salvar a la madre, pero también para darle la única posibilidad de sobrevivir a ese feto. Porque si se muere la madre también se va a morir. Entonces la acción es terapéutica para ambos. Muchas veces no podemos lograrlo, pero lo que estamos buscando es que sobrevivan ambos y nos alegramos cuando eso sucede. En cambio en las otras situaciones, lo que se está buscando es directamente que muera de ese feto. Si una mujer llega a una patología severa, psiquiátrica, evidentemente hay que tratarla. E incluso si mediante el tratamiento, por alguna droga, alguna cosa, se produce algún daño al feto, ese es un efecto secundario. Entonces nosotros no queremos dañarlo. Ojalá que ambos terminen bien. Nosotros tenemos la obligación de tratar a la madre, pero tampoco también tenemos la obligación de proteger a la vida que está dentro del útero. En el caso de que se compruebe que esa vida que está en ese minuto en el útero, fuera del útero, no va a seguir existiendo, a eso apunta la pregunta en particular. Lo que pasa es que nosotros como médicos vivimos muchos pacientes que se van a morir. O sea, nosotros tratamos pacientes que se van a morir, pero una cosa es tratarlo y otra cosa es eliminarlo. Entonces ese es el tema. Ahora, se podrán juntar situaciones muy extrañas, pero en principio es ese. Nosotros no podemos matar a un paciente, aunque sabemos que se va a morir. Porque eso es la parte de la medicina. Nosotros lo hacemos a diario, todos los médicos. Así que esa es la situación. Doctor, respecto de la situación que viene en discusión ahora, ¿hay una objeción de conciencia para los médicos que va a estar permitida en esta ley? Cuando un doctor considere que por sus propios valores, creencias o religión no está listo para realizar un procedimiento de esta naturaleza, se puede negar y habrá otro que lo pueda hacer. Pero en el caso de una institución como es la Red Salud UC, ¿cómo ve usted ese debate? Porque ustedes pertenecen a la Red Salud UC Cristus, que es la nueva denominación y la nueva forma de la Red Salud UC. Y en ese sentido, ¿cómo opera Cristus, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sí está legalizado el aborto? ¿Qué pasa ahí con una institución, insisto, diferente de la objeción de conciencia de una persona que es médico? A ver, primera cosa, la objeción de conciencia existe porque nadie puede actuar en contra de su conciencia. O sea, esa objeción de conciencia existe habiendo ley o no habiendo ley. La respuesta es que uno está dispuesto a aceptar las consecuencias de esa acción. Ahora, evidentemente no hay objeción de conciencia institucional, pero sí hay idearios de las instituciones. Evidentemente cuando uno se incorpora a una institución, se incorpora sabiendo el ideario de esa institución y dispuesto a respetar ese principio. Yo tengo entendido que Cristus en Estados Unidos y en México tampoco hacen aborto y tienen la misma conducta que tenemos nosotros acá. Así que yo creo que no hay ninguna diferencia en ese sentido. Doctor, respecto del tema que conversábamos hace un par de minutos de las malformaciones congénitas letales, ¿están suficientemente descritas? Entonces, para efectos estoy pensando de que si esto logra salir del Congreso y se transforma en una ley, la pregunta que uno se hace es cuán amplio o no está el espectro para que alguien pudiera aludir, por ejemplo, a una malformación congénita letal también para interrumpir un embarazo. ¿Está suficientemente descrito esas patologías que permitieran eventualmente suspender? Claro, ahí hay dos problemas. Uno es que hay alguna patología que uno con certeza sabe que va a morir en el momento de nacer y el otro es ver si tenemos elementos diagnósticos para asegurar que esa patología exista. Entonces, ahí son muy pocas las patologías que nosotros sabemos que efectivamente van a morir en el momento de nacer. Una de ellas es, por ejemplo, la genesia renal con el síndrome de Potter y el resto, aunque son de pronóstico muy malo, uno no tiene la certeza de que vayan a morir. De hecho, por ejemplo, los fetos anencefálicos pueden vivir algunos meses y algunos hasta un año o dos años. Entonces, uno no tiene la certeza de que va a morir en el momento de nacer. Entonces, esa es la segunda dificultad. La primera es si existe alguna patología que efectivamente uno tiene la certeza y segundo, si tenemos los elementos diagnósticos para asegurar que ese feto tenga esa patología. Doctor, finalmente, ¿cómo siente usted, o no sé si dentro de este debate que se ha generado y a partir del proyecto que envía el gobierno al Congreso, sienten que pudieron tener oportunidad de exponer ustedes como Red Salud UCE los argumentos que ustedes sostienen para el gobierno? Me refiero a si fueron consultados, si tuvieron algún diálogo, si tuvieron alguna injerencia respecto de lo que finalmente termina mandando el gobierno al Congreso. No, nosotros por parte del gobierno no. No hemos tenido, nunca se han acercado nosotros a conversar de eso. Nosotros hemos hecho estudios, tenemos un documento preparado y que se lo van a presentar a los legisladores y a la gente que esté interesada a difundirlo. Tenemos trabajo hecho por saludistas, por epidemiólogos, por médicos ginecólogos, por biólogos, en que dan antecedentes académicos muy importantes respecto al tema del aborto. Así que eso lo tenemos disponible en nuestra universidad, pero no hemos sido consultados directamente por el gobierno. Doctor, respecto a lo que usted me señalaba hace un par de minutos, que en la Red Salud UCE hay médicos que son probablemente agnósticos, ateos, otros que son creyentes, católicos, en fin, aquellos que hoy día no están de acuerdo con los lineamientos que ha expresado el rector Sánchez debieran renunciar a su juicio, ¿cómo debieran finalmente resolver lo que significa abandonar una red que les permite ejercer su profesión versus una opinión distinta al lugar donde ejercen su trabajo? No, ellos evidentemente, como cualquier institución, no podrán hacer acciones dentro de la institución que la institución considere que no es adecuada. Ellos tendrán que ver si se sienten cómodos con eso o no. Yo creo que es una decisión personal que tendrá que verlo cada uno en su conciencia. Perfecto. Doctor, le quiero agradecer mucho que haya recibido el llamado a SNN para comentarnos un poco más en detalle respecto de lo que ocurre con este tema, que va a seguir siendo bien polémico por lo menos en los próximos meses. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya bien. Adiós. Gracias.